Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí, mordete así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le darás Y dime, qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar, siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí, mordete así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí, mordete así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes DJ Aliciendo Barriera Levanten las manos y beben y fuman Levanten las manos y beben y fuman Levanten las manos y beben Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto a la pared Yo soy un plazo que te resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito a la pared Porque no me la facilita Mami, quito el piquete de señorita No, no, no No, no, no necesitas Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando, esto es la rico Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida Todos los panas quieren darle una partida Se buti rebotando y anda a Lucía Si te creemos no te hablas el otro día Y no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto cabellas, que al pegadito a la pared Así que dale pom 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 pom, ponle carna a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, 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 perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom 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 pom, ponle fuego a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, 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 espero tu gol, vente, dame el gol No me vuelvas a llamar, hasta bota el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Llegué pa'l party, saca la botella, la que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te impresioné ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas, ya no miro pa' atrás Y pa' parquearme, tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel, y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé, llamo un 800 o de qué No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé, llamo un 800 o de qué No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Vamos a hacer cuchinaje, cuando te busques la naje Dale ponte exótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe Yo sé que eres ni fomana, por eso a ti te traje Vamos a hacer cuchinaje, cuando te busques la naje Dale ponte exótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe Yo sé que eres ni fomana, por eso a ti te traje Paso todos los cachetes, te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje, quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado Como fumo blonde, ya me haces los helados Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara En su mod de puti, sabe que me lo para Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo, te compro todo tu antojo Cualquiera lo dejo cojo y lo será porque lo cojo Por ejemplo, los ojos rojos, ábrate como un cerrojo Pa' meterte duro en carne y natao Nunca mal hablao, siempre con cuidado Porque han traicionao, te grabo con el 13 Si lo chupen, mami, creje, tengo que meterte a veje Pa' que no huele ya meje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe Yo sé que eres ni fomana, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe Yo sé que eres ni fomana, por eso a ti te traje Dale reggaetón, dale reggaetón Dale reggaetón, dale reggaetón, dale reggaetón Dale reggaetón, dale reggaetón, dale reggaetón Ella lleva un tiempo soledad Pero en las redes no suena Ah, ah, no pone maquinear Ah, ah, ah Quiere fugir, cansa de pensar Ay, dentro la iba a quemar Ay, pues si quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party No quiero morarse de eso que traje Party, 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 party Cho se miró el espejo y vio que está buenota Vio que está buenota y quiere perrear y coger una nota Yo, te acepto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perriártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que estás soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pa'l, me gustas pa'l Salimos de trijao, nos fuimos pa' champal Corriendo Canaan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesto, tú estás puesta y ¿quién se atreve? Dime quién se atreve? Que en el hotel voy a hacer el hotel Party, party, party Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas Nos vamos a llegar Somos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo que ser para el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude Tuve, ya se está enlocando me detuve Sude en la patata Aunque falta comodidad Tu grito confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación Te descontrola, no es forma de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La traja no se espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas En la agua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que esta buena está y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica Que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ya le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde dejo el resumen Si es que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil he escuchado RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Que si no se bebe Mami, tú eres élite No teme el límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite No teme, arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso janteando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Que las ganas las matamos en la pared Ey, 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 ey Ey, 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 ey y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Si el DJ nos pone duro el dembo, métele con flow Tú sabes de todo, dale, pierde el control Nos llevamos 20.000, no explotarlos en el mall Un crossover y de tres con más cristal, aquí no hay jump Júpate en el ascensor, baby dale pa' arriba Ahí se pude el motor, ella prende el cigarrillo En la mano el alcohol, y salte del medio que ya andemos Solo come sushi, la ropa Gucci Yo te imagino bailándome en el jacuzzi 50.000, yo se va tratando ni que de competir Baby, pero tú la matas y la mandas a dormir Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Dale, 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 dale Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco, todo ese mal lo superé En un día no se quiere, tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y baila Báilame, vamos a amanecerlo bailando Báilame, que la pena se olvide bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaetón Bailemos reggaetón De lado a lado, de lado a lado Bailemos reggaetón De lado a lado, de lado a lado Bailemos reggaetón Llegó baladisco vestido de Jordan Yo la baby se me pega con un rico splash Conjunto en I, una ser force Una ropera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo era pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo era pa' mí Le canto al oído, la beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallos Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto en I, una ser force Una ropera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Ven a dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago en mi Ven a dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago en mi Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga, vete pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada Me está operada y así me está la mirada Y me ayuda contra el billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes andando al garete Encima mío te quito el brazalete Ven a dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago en mi Ven a dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Si quieres te la saco Dos tragos y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos vueltos hace rato Dos cuáres en la Uru comiéndonos el pares Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste, me diste bien over ¿Por qué no puedo olvidar? Yo fui rebaquer, que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos tragos y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos vueltos hace rato ¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vayas? Que no me legué más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo playa Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca llegó a haber pasado No fuiste tú, fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado Me entero, baby, que estás fuera del mercado Y ahora que estoy preparado Me siento, baby, que estás fuera del mercado Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Te amo demasiado Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad es primero Te amo demasiado Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Solo dame tiempo, dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu piel Grítale al mundo que tú eres guerrero La vida es sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo y feliz y de eterna Y si quieres, manda a toda la mierda Mándalo todo Mándalo todo La vida es sangre, sudor y fuego ¿Qué quiero decir? No me rompí en pedazos Me lo advirtieron, pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que nadie me hace yo Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que nadie me hace yo Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus ojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto llorar por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que nadie me hace yo Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que nadie me hace yo Te felicito que bien actúas DJ Alejandro Barrera Dírense Que yo estoy ready Tú sabes quién soy yo Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una mañana a otra Pero no hay boda Titi me preguntó Tito Aca muchacho ¿Para que tu quieras tanta novia? Me la puede llevarla toda Un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya les metía Un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión El día que me casi te envio la invitación Muchacho deja eso Ti Ti me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo una mañana otra Pero no hay boda Ti Ti me pregunto si tengo muchas novia Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Ti Ti me pregunto Ti Ti me pregunto Pero ven acá, muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar a toda un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese, ay. Que sonrían las que ya le metían, un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya sonrían de mí. Papi, nos perdemos, nos parteamos y nos prendemos. Cuando nos demora llevo madera y componemos y nos vamos a dormir. No podemos perder, no podemos perder. Baby, qué mal. Hace rato que no sé nada de ti. Te vas con alguien pero ya estoy free. Venta pa' revivir viejo tiempo, no salgo a ese tiempo. Tú dime dónde estás. Y hace rato que no sé nada de ti. Te vas con alguien pero ya estoy free. Venta pa' revivir viejo tiempo, no salgo a ese tiempo. Papi, nos perdemos, nos perdemos y nos prendemos. Cuando nos demora llevo madera y componemos y nos vamos a dormir. No podemos perder, no podemos perder, no podemos perder. Papi, nos perdemos, nos perdemos y nos prendemos. Cuando nos demora llevo madera y componemos y nos vamos a dormir. No podemos perder, no podemos perder. Ya no soy un nidia, soy tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan menos, salvemos de risco. El mandajo que me mando me lo quito. Que me pongan menos, salvemos de risco. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dime para dónde vamos después de la playa Si nos secamos, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos para mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime para dónde vamos después de la playa Si nos secamos, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos para mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Mami, tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojada, yo estoy ready pa' salviarte Yo estoy ready, tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa te embarrachaste Y me diste que te beses Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Tú no, yo sé que Romeo y yo le voy a ser comodón Le voy a ser comodón ¡Eh! 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 ¡Que gozadera! ¡Eh! 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 ¡Que no se apague! ¡Eh! 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 ¿Pahonde vamos? ¿Pahonde vamos? Dime, fue aquí Verá Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Hoy voy a ir de vacaciones Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito